Así que es bien importante que se eduquen, que estudien. La educación les abre puertas. Esto se hace con mucho trabajo, con educación, con esfuerzo. Y ya van a ver que la vida los va a compensar. Puerto Rico está lleno de gente buena. De gente amable, de gente luchadora y talentosa. Tenemos un gran país, pero el país no es sus montañas, ni sus playas, ni su paisaje. El país es cada uno de ustedes, cada uno de nosotros los que estamos aquí. Y en la medida que ustedes se superan, el país también se supera. El país es el país. 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 CC por Antarctica Films Argentina